Vamos a comenzar la segunda parte de contra Storm Terror, vamos a dispararle a este, es de los más fuertes que hay ahorita para atacar a Storm Terror, es de los que más les baja Hacemos para un lado porque aquí da el garrazo, hijo ya me caí, me recargo en la pared A ver si no me bajó vida, no si estoy bien, vamos a darle otro flechazo Híjole casi me da Lo que no me gusta ahorita A ver qué va a hacer Vamos a correr para el otro lado Desde aquí vamos a darle Ahí está, ya le logré dar aquí Vamos a darle a su espina esa Dale, 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 dale Ya revivió, vamos a darle otro Hijo de su mecha Al otro lado, corre para el otro lado Ah, va a hacer su ataque ese no sé qué final Vamos a ver si los podemos evadir Tenemos que volar a las otras plataformas Corre, 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 corre Hijo de su mecha, me alcanzó a dar Vuela para la otra, vuela para la otra Cámbiale, cámbiate, vete, cámbiate, vete Vamos a darle los flechazos en la cholla Que es donde más le baja, creo Hijo de la chet, me pegó ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Corre, corre para el otro lado Corre para el otro lado Ay, casi me caigo Vamos a darle otra vez Con uno más que le demos ya Sakai Ahí está Ya le podemos dar de nuevo Aquí Bájate, no Ahí está, vamos a darle En su pico ese A ver si ya lo logramos bajar Y ya se levantó otra vez Cambiamos al otro Aquí da el garrazo Aquí vamos a aprovechar para cambiar a 20 Y otra vez Vamos a darle Lo estamos haciendo bien Ahí está, logré cambiar Dale, 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 dale Cambia, cámbialo, cámbialo Que no te den Que no te den ¿Qué va a hacer? Ahí va a usar otra vez su ataque Vamos a volar, vamos a volar Vuela, 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 vuela Ahí está, ya caí en otra plataforma Vamos a darle con 20 Vamos a cambiar Híjole, casi me da Ahorita que se ponga de nuevo Vamos a Ahí que se asume Otro flechazo Vamos hasta el otro lado Ya aquí ya lo vamos a bajar Ahí está, un flechazo más Y ya cae Ah no, todavía le queda Ahí está Cayó Vamos a acercarnos Vamos a aplicarle con ese Y a darle otra vez flechazos Entre más le demos a la punta Más rápido lo vamos a bajar Yo casi Yo casi cae Hijo de su mecha Cambia, cambia, cambia Corre, 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 corre Y otra vez va a usar su ataque ese No me deja hacer nada Ah no Hijo de la mecha Brinca, brinca, brinca Cae en la otra plataforma Y corre, 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 corre Hasta que llegues al otro lado Brinca, brinca Cae allá de nuevo A ver, vamos a darle un flechazo con 20 Cambia Híjole, ya ha matado a Ronister Bueno, ya me mató a mi personaje Vamos a cambiar a 20 Mientras no me baje al 20 Todo está bien Hijo de su mecha Dale, dale, dale Corre para el otro lado Y aquí vamos a darle Es lo que no me gusta Como que te volteas hacia enfrente En vez de que te dejes viendo normal Ahí está Ya, lo vamos a bajar ahora sí Acércate, acércate, acércate Ahí está Ya lo liberamos A ver ahora que prosigue Híjole, ya se están cayendo Y ahí los va a salvar el dragón Sí, tiene que ser Ya, es su compa A ver que prosigue Estuvo medio complicada esta pelea, eh Me costó varias veces agarrarle Nada más voy a subir la buena Pero me costó varias veces Pasarla Just now Just now